Trabajar por los derechos humanos no vale la pena, vale la vida entera. Ella es Franci Molano Méndez, tiene 30 años y desde hace 4 es defensora de derechos humanos. Esta es su historia. Soy socióloga de la Nacional, magíster en construcción de paz de la Universidad de los Andes y pues desde la carrera y desde mi parte personal he venido trabajando en diferentes áreas sociales y con comunidades en territorio. Estudié química, apenas salí del colegio en la Universidad Nacional, no obstante estando allí con todas las reformas de la ley 30 y lo que estaba pasando en el país y en la ciudad hacia el 2010-2011 pues me di cuenta que había una transformación social más importante que la misma ciencia entonces empecé a ver materias electivas en ciencias humanas y de allí me enamoré de la sociología y decidí presentarme y directamente volver a empezar a estudiar y empecé con sociología. Y estando en la Nacional pues uno empieza a conocer muchas personas que vienen de región, que tienen unas dinámicas de vida totalmente diferentes, que han sufrido otras cosas también por el conflicto, ellos y en carne propia y creo que eso le empieza a abrir a uno los ojos y realmente la universidad pública creo que le enseñó a dejar de pensar individual, a pensar en colectivo. Conociendo las realidades de los otros estudiantes en la Nacional, poco a poco sintió la pasión por lo social. En ese tiempo empezó el paro fuerte por la ley 30 que estaba en ese momento en modificación. Estas dinámicas y esto que empecé a ver con mis otros compañeros y las necesidades de los demás me empezó a mover a que había una necesidad mayor en la parte social. Y creo que siempre he tenido muchas más habilidades tal vez para leer, para pues las cosas de la ciencia, pero mi corazón y las cosas como que a uno la apasiona estaba más hacia el lado social. Y ya estando en sociología, pues digamos que el poderse uno acercar a otras dinámicas, a otras visiones del país también, porque creo que algo bueno allí es que no solamente, o al menos en la altela nacional, no solamente se queda en el aula, sino que nos llevan a varias partes del país también a hacer trabajo de campo. Y creo que allá eso fue donde más me convencí de que realmente era lo que quería hacer. Me empecé a relacionar mucho con Marcha Patriótica, que en ese momento estaba como quieta en Bogotá, y habían planes de retomarla. Después de la firma del acuerdo, tuve la oportunidad de viajar a zonas de transición y allí conocí a varios esguerrilleros de las FARC y allí conocí al partido. Yo soy creyente, soy cristiana, y le apuesto a la paz. Ellos me hacen una propuesta y me dicen, nos gustaría empezar a hacer trabajos con las iglesias. Entonces yo me embarqué a hacer relacionamiento entre el partido reciente del acuerdo y las diferentes iglesias y hacer trabajo. Allí empecé. Yo les dije, pues yo nunca me había pensado ser defensora de derechos humanos. Creo que uno lo hace de diferentes puntos de vista, pero dándome el título o autodenominándolo, nunca lo había pensado. Y dije, bueno, listo. La primera tarea ardua a la que nos enfrentamos iniciando Marcha en ese momento fueron los hechos del 9, 10 y 11 de septiembre en Bogotá. Y en ese momento también, pues esa noche no dormimos porque resudimos desde la oficina muchas llamadas de todo lo que estaba pasando y las denuncias de la gente. Y allí, pues también con Marcha empezamos a orientar casos, a orientar familias y pues fue muy terrible. Y a partir de ahí, pues Marcha era firmante del decreto 563 en Bogotá que pues regulaba la protesta social, el protocolo de movilización y nos llaman acá a la Secretaría de Gobierno a que revisemos entre las organizaciones y la Secretaría y la Dirección de Derechos Humanos podríamos sacar un informe sobre lo que ocurrió con las víctimas. Y ahí me empiezo a involucrar formalmente también a tomar la vocería de la marcha en los espacios digitales en esa mesa, en la mesa de seguimiento. Desde hace seis meses, lidera la ruta de atención a víctimas de presunto abuso de autoridad. Ahora manejo la ruta. Es retador porque muy rápidamente yo empiezo a manejar allí pues el tema de la representación de Marcha y pues entonces ahí ya me conozco con el resto de organizaciones que ya tenían pues muchos de ellos, mucha experiencia y empezamos a trabajar en eso. Me hace la propuesta venirme a trabajar con él en el observatorio. La idea es que tú me apoyes a mí con temas de investigación que se sacan para el secretario y por otro lado apoyes la ruta en las cosas que ellos necesiten. Ha sido muy bueno, creo que hemos aprendido, me he enfocado un poco más en eso, en potencializar la ruta, en acercarla más a las víctimas. Hay un plus que he intentado abarcar bastante y es como vengo a organización social y me conozco con todos los líderes de las organizaciones sociales entonces he intentado acercarla mucho a las organizaciones. Como lideresa, yo siento que un líder social es una persona que está pensando en el otro. Considero personalmente que ni la institución puede hacer todo sola ni la organización puede hacer todo sola y nos necesitamos. Yo creo que la enseñanza es que uno debe evaluar en cualquier momento tanto la dificultad como el lugar en el que está. Uno nunca sabe que lo que está haciendo en ese momento va a ser la base para algo en el futuro.